Gracias Cristo, gracias Jesús, gracias por tu inmenso amor, gracias por tus inmensas misericordias Gracias porque hoy estamos de fiesta como iglesia, los cielos están de fiesta Como bautistas estamos celebrando las dos ordenanzas que tenemos de nuestro Señor El bautismo y la santa cena, un día glorioso definitivamente, un día glorioso para los cielos y para nosotros Bien, acabamos de leer dos lecturas en las cuales nos vamos a enfocar en el mensaje de esta mañana Quiero empezarles diciendo de que muchas veces en la vida no nos va como quisiéramos que nos fuera Y ese de que muchas veces no quisiéramos que nos fuera de esa manera, decir que nos va mal Que tenemos condiciones que no quisiéramos Podemos decir de que se pueden distribuir en dos grupos En la primera, un niño con cáncer de sangre no busca ni pide tener cáncer de sangre No es la consecuencia de algo, es algo que probablemente no le podamos dar una justificación y responder el por qué ni el para qué Esas son cosas y preguntas y situaciones de que solo nuestro Dios puede responder con cada una de las personas que lo están pasando Pero también hay un gran grupo de situaciones que nosotros vivimos Que sí están bajo nuestro control De que son consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones Son las consecuencias de lo que decidimos hacer y cómo llevar cada uno de los pasos que tenemos que tomar en la vida Y justamente de eso se trataba la primera lectura Vamos a concentrarnos en el libro de Oseas, profeta menor Oseas, profeta menor, poco se predica de él Pero tiene un alto contenido evangelístico Oseas, prácticamente tuvo un ministerio del 750 antes de Cristo hasta el 730 más o menos Y durante esta época el reino de Israel estaba viviendo una bonanza económica El pueblo estaba viviendo sin ningún tipo de problema Pero Aún no reconocían que quien les estaba dando esa oportunidad de tener bonanza económica De tener libertad en sus límites No era por sus propias fuerzas Sino de que había un Dios Yahvé, Jehová El que les había logrado dar esa salvación Y sin embargo el pueblo de Israel lo que decidió hacer Fue poner su fe En líderes En ejércitos Idólatras Empezaron A dar ofrendas A líderes que seguían a Baal A ejércitos que se movían con Baal Que es prácticamente una de las antítesis que encontramos en el Antiguo Testamento Un Dios pagano Y en ese momento del pueblo de Israel Lo que Dios le pide a uno de sus siervos Y me llama la atención la coincidencia de lo que hoy estábamos hablando en la clase de adultos Dios le pide a uno de sus siervos En este caso Oseas, su profeta De que haga una acción que requiere suma obediencia Y lo que le pide a Oseas De acuerdo a lo que leemos en el versículo 2 Es de que tiene que ir a buscar Y casarse con una prostituta Es decir, una dama que se vende ante los deseos De los hombres No imagino el grado de obediencia que necesitaba Oseas para poder hacer eso Y lo imagino corriendo No corriendo, no corriendo Pasando por las calles Donde podía encontrar la persona de que Dios le había dicho O con las personas con las características que Dios le había dicho Y la persona que más le atraía Para hacerlo más fácil, más digerible Y Oseas se casa con Gomer No imagino el valor que requiere Oseas para poder llevar a cabo esta tarea Porque Dios fue directo con él No, Gomer no va a cambiar Gomer no va a cambiar a pesar de que se case con vos Y Dios le manda esta tarea a Oseas Porque es la manera en como Dios quiere ejemplificar Es decir, retratar, simular lo que él está viviendo El dolor que él siente al ver a un pueblo que le ha dado el rostro Se le da toda la vuelta a Dios como su padre Entonces, hemos escuchado esa frase que dice Que Dios le da las pruebas a sus mejores guerreros Bueno, yo creo que en ese momento Oseas era su mejor guerrero definitivamente Y esa era la manera en que Dios quería darle el mensaje al pueblo Aquí tenés a tu profeta que está en estas circunstancias Y quiero que analicemos un poquito estos dos personajes principales de la historia de Oseas Primero tenemos al profeta y luego tenemos a Gomer En el primero tenemos al profeta Oseas ¿Qué se imaginan que la congregación donde estaba Oseas O todo el pueblo que seguía Oseas Decía de él? Lo criticaba, qué barbaridad ¿Cómo puede este profeta andarse juntando con personas que están perdidas? Con personas que no valen la pena De seguro lo criticaban y decían Eso no es una actitud de profetas ¿Por qué anda buscando una mujer que no cumple con los requisitos de profetas? Porque en esos entonces a las niñas las criaban Prácticamente les daban una educación especial Para poder ser esposas de sacerdotes, esposas de profetas Y Oseas la dejó por fuera a todas esas A todas las vírgenes que estaban ahí Y escogió a alguien diferente Y probablemente la mayoría de las personas de la congregación Donde Oseas iba El pueblo de Israel Porque un profeta era altamente visible en la sociedad Se preguntaban y no entendían Y es porque todavía estaban ciegos De lo que el Señor quería mostrarle a su pueblo Además de eso Lo que podemos observar en Oseas Es una obediencia Impresionante Él le dijo Sí señor lo voy a hacer Y no importa lo que cueste Fue fiel Al amor Que le tuvo a Gomer Porque esta parte está interesante En el capítulo 3 Dios le di Dios dice Que Oseas amó a Gomer Es decir No solo la escogió Sino que también la amó Y además de eso Nos da un ejemplo importante Cuántos de nosotros Hemos sido capaces De ir A buscar Aquel que está perdido Cuántos de nosotros Hemos sido capaces De tan siquiera Ir a hablarles A una de estas damas Que se tienen que ganar De la vida De esa manera Cuántos de nosotros Hemos ido A buscar A personas Que están metidas En este mundo Y hablarles Del Dios De salvación Oseas lo hizo Por obediencia Y de ahí Empezamos a tener El primer ejemplo Que él nos da Obediencia Fidelidad Y amor Luego miramos A Gomer Cuando Gomer Es escogida Por Oseas Que va a sentir Esta persona El primer sentimiento O lo primero Que me imagino Que se le atravesó A Gomer Fue Realmente Yo soy digna De ser la esposa De un profeta Soy digna Podré yo Hacerme cargo De esto Podré Yo Ser la esposa Que esta persona Quiere que yo sea Una persona Que durante años Probablemente No probablemente Altamente probable Fue nada más Usada Y devaluada Para satisfacer Necesidades Era una mujer Insensible Ante el amor Porque no conocía El amor Solo conocía Las transacciones Comerciales Que se daban Y eso fue justamente Lo que le pasó A pesar de que Oseas Le había dado Un nombre A pesar de que Oseas Ya le había dado Una familia Le había dado La oportunidad De salir De ese mundo Gomer tomó La decisión De Aferrarse Al pasado Gomer tomó La decisión De aferrarse A las costumbres Gomer tomó La decisión De No empezar Un proceso De sanidad De heridas Y cicatrices Y decidió Continuar Con la vida De donde Oseas La había sacado Muchas veces Nosotros también Nos podemos sentir Como ella Cuántas veces Hemos querido Nosotros avanzar Dejar las cosas Del pasado Atrás Dejar los rencores Los resentimientos La envidia Hipocresía Otra cantidad De pecados Atrás Si no hemos podido Cuántas veces Hemos intentado Hacerlo Por nuestras propias Fuerzas Si no hemos podido Cuántas veces Hemos tenido Que caer En el mismo pecado Una y otra vez Sin control Y eso fue Lo que le pasó A Gomer Falló Una y otra vez Y aquí hay un ejemplo Que mientras Leía la escritura Para mí Era Era algo Que el Señor Me ponía En mi corazón Y era El gran ejemplo Que tenemos En el profeta Oseas No dice Que Oseas Se vengó De Gomer Sino De que Oseas Trató De ser Siempre La ayuda Idónea Y este es Cuando estamos Solteros O cuando Estamos en Búsqueda De pareja Pasamos Más tiempo Buscando La ayuda Idónea Que nosotros Mismos Convirtiéndonos En la ayuda Idónea De alguien Y no de alguien Sino del Señor Pasamos Buscando Más tiempo La perfección En otras personas Que buscando Como nosotros Ir avanzando En nuestras acciones Buscando Como ir mejorando Día con día Invertimos Más tiempo Buscando La sanidad En otras personas Más que En nuestra propia Sanidad Y ese es El ejemplo Que nos da Oseas No sucumbió Ante la Ante la Circunstancia Que él estaba Pasando Sino que Él decidió En convertirse Siempre En esa Yudidonia En convertirse En esa En esa Persona Fácil De amar Porque yo sé Que aquí en Filadelfia Todos somos Fáciles De amar ¿Verdad? Todos somos Unos dulces Todos somos Personas Fáciles Que nos damos A querer Así como Seas Por el contrario Tenemos a Gomer De que De seguro Oseas Le decía Te amo No, no No, vos No me amas No te creo No, como no Yo te amo Mira aquí Este vestido No, no Eso lo estás Haciendo por Otras cosas Quién sabe Qué es lo que Quieres Lo complicado Que era Para Oseas Estar viviendo Con una persona De que era Insensible Ante el amor Pero ese Es el primer Llamado Que tenemos Nosotros Antes de Juzgar Antes de Criticar Si alguien Viera lo que Nosotros Tenemos en Nuestro Correo En Nuestro Celular En Nuestro Pensamiento En Nuestro Corazón Sería Lo que Nosotros Quisiéramos Encontrar De la Persona Que Nosotros Creemos Como Hermano Amigo Pareja Esposo Trabajador Compañero De trabajo Tenemos Nosotros Lo mismo Que le Pedimos A nuestros Compañeros De trabajo Actuamos De esa Mima Manera Ama A tu Prójimo Como A ti Y Oseas Entonces Niega El Nombre Que Oseas Le está Dando Gomer Niega El Nombre Que Oseas Le está Dando Y Se Va Y Dice El Versículo 2 De que No Solo Eso Va A Pasar No Solo Gomer Va Seguir Con Su Vida Adúltera Sino De que Le va A dar Hijos Resultantes Resultado De la Fornicación Y tuvo Tres Hijos Yo me Imagino Que en Ese Momento De acuerdo Pues a Lo que Hemos Visto De verdad De las Películas Las Fotos Que ponen Que aprendimos En ciencias Sociales De como Son Nuestros Hermanos Que viven En esa En esa Parte En esa Área Del Mundo Pues yo Me Ya saben Pero En la Casa De Oseas No había Ningún Moreno De seguro Sentado Ahí De seguro Había un Chelito Un Chinito Y un Pelirrojo Porque ninguno Era hijo De Oseas Eran Resultados De las Obras Que tenía Gomer Y sin Embargo Oseas Con el Gran Amor Y la Obediencia Que le Tuvo A Dios Siguió Criando A los Hijos Ilegítimos De Gomer Esto No le Llega A ninguna Película Que hayamos Visto Ni Gabriel García Márquez Sin Quitarles El Honor Literario Que tienen Estas Obras Y Eso Justamente Lo que Nos Pasa A nosotros Cuando Hacemos Decisiones Hacemos Inversiones Escogemos Personas Amistades Relaciones Y no Incluimos A Dios De Primero Tenemos Que Resistir Y tenemos Que Convivir Con Esas Malas Decisiones Esos Hijos Ilegítimos Que Tenemos Por No Haber Incluido A Dios De Primero Y Esos Tres Hijos Ilegítimos Que Muchos De Nosotros Tenemos Que Acarrear Cuando Tomamos Decisiones Que No Son Validadas Por Dios Se Llaman Así Que Fue Lo Que Leímos El Primero Dice Que Se Llamaba Jezreel Jezreel Fue Una Zona Donde Se Mataron A Reyes Y Reinas Era Una Zona De Muerte Entonces Jezreel Era Sinónimo De Muerte El Segundo Hijo Se Llamaba Lorru Amma Que Significa Sin Misericordia Ya No Más Misericordia Para Vos Y Sin Misericordia Prácticamente Sos Una Persona Desamada Y El Tercero De Los De Los Hijos Se Llamaba Lo Ami Ya No Van A Ser Mis Hijos Es decir Van A Ser Huérfanos Y Cuando Nos Encontramos Con Estas Decisiones Nos Encontramos En La Parte Caminando Sin Identidad Nos Encontramos Caminando Sin Propósito Porque Negamos Aquel Que Nos Había Dado Identidad Aquel Que Nos Había Dado Nombre Y Decidimos Darle La Vuelta Porque Cuando Estamos En La Época De La Dificultad O En La Época De La Bonanza Aparentemente Es Más Fácil Darle La Vuelta A Dios Y Olvidarnos De Él Y creemos De Que No Lo Necesitamos Porque Si Ya Estoy Mal No Me Cumbre Si Estoy En Lo Más Alto No Necesito Dios Porque Yo Todo Lo Puedo Hacer Solo Ya Se Me Olvidan Los Principios Que Me Enseñaron Se Me Olvidaron Todo Lo Que Dice La Biblia Que Tengo Que Hacer Y Cómo Comportarme Y Entonces Nos Damos La Vuelta Y Eso Fue Justamente Lo Que Gomer Continúa Haciendo No Solo Tuvo Tres Hijos Y Eso Pasa En El Capítulo Dos De Oseas Y Oseas En Vez De Reaccionar De Una Manera Enojada En Vez De Reaccionar De Una Manera Colérica Concluye Diciéndole A Su Hijo ¿Saben Que? Yo Voy A Buscar A Su Mamá Y La Voy A En Contrar Y La Voy A Enamorar Voy A Enamorar A Su Mamá En Los Primeros Versículos Oseas Se enoja Completamente Y es el Mimo Enojo Que Dios Siente Cuando Nosotros Lo Quitamos Del Primer Lugar Y Oseas Toma La Grandiosa Aventura De Salir Por Las Calles A Buscar A Gomer No Se Si Le Recuerda Alguien Si Ya Vamos Cayendo A Quien Les Recuerda Oseas Y Cuando Oseas Decide Ir A Buscar A Las Calles A Su Esposa Que Le Ha Sido Infiel Y Le Ha Dado Hijos Ilegítimos Va Por Las Calles De Seguro De Puerta Puerta Buscando ¿Está Gomer Aquí? ¿Ya te Imaginas La Vergüenza Que Oseas Está Sintiendo O Las Burlas Que Le Hacen Los Hombres Al Decir Oye Este Se Le Perdió La Esposa Si Nosotros Le Dijimos Que Eso Es Lo Que Iba A Pasar Mira Este Si Su Esposa Es Esto Su Esposa Es Lo Otro Riéndose Riendose En Su Cara Pero Oseas No Le Bastó Eso Sino Que Siguió Buscando A Gomer Imagino Que Cuando Ya Nadie Le Abría La Puerta Le Decía Gomer Gomer ¿Dónde Estás Gomer? Gomer Aquí Estoy Yo Tu Esposo Que Patético Ese Escenario Pero Oseas No Se Rindió Y Terminó Encontrando A Su Esposa Le Terminó Encontrando En Un Bazar Donde Estaban Vendiendo A Personas Como Esclavos Es decir Los Hombres Con Los Que Se Había Gomer Ya Ni Siquiera La Querían Sino Que Ya La Estaban Vendiendo Y Oseas Al Verla Así Lo Único Que Me Imagino Que Sintió Fue Compasión Fue Amor Hacia Gomer Porque No La Dejó Ahí Sino De Que Lo Que Hizo Sea Fue Que Sacó Lo Mejor Que Tenía Y Pagó El Precio De Gomer Con Plata Y Con Alimentos Carísimos Dio Todo Lo Que Tenía Para Poder Recuperar A Su Esposa Que Le Había Sido Infiel Y Hay Una Pregunta Que En Mi Mente Me Imagino Que Debió De Haber Sido En Las Personas Que Estaban Realizando Esa Subasta ¿Quién Paga Tanto Por Tan Poco? ¿Quién Paga Tanto Por Tan Poco? ¿Quién Paga Tanto Por Tan Poco? Quisiera Responder Esa Pregunta Con El Siguiente Versículo Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Ese Es El Dios Que Pagó El Precio Por Cada Uno De Nosotros El Precio De Rescatarnos A Nosotros Cuando No Teníamos Valor Cuando Nadie Nos Quería El Precio Que Teníamos Cuando Estábamos Inmersos En El Pecado El Precio Que Él Tuvo Que Pagar Para Sacarnos De La Sobra De La Ansiedad De De La Suciedad Ese Fue El Precio Que Pagó Nuestra Libertad Jesús Nuestro Señor José Recuperó A su Esposa Y la Llevó A casa De Nuevo Y Esa Es La Profecía Que Hace Oseas Por Un Momento Yo No Estaré Con Ustedes Pero Yo Regresaré Y Los Haré De Nuevo Mis Hijos Yo De Nuevo Les Daré Misericordia Y Ya No Serán Más Muerte Esa 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 Se Está Cumpliendo En Nuestro Señor Jesús A Través De Cristo Jesús Tenemos La Reconciliación Con Nuestro Padre Porque Él Es El Camino La Verdad Y La Vida Gracias A Su Sacrificio Y A Su Resurrección Hoy Podemos Ser Llamados Hijos De Dios Iglesia Filadelfia Hoy Jesús Te Dice Ya No Hay Más Huérfanos En Filadelfia Solo Hay Hijos De Dios Filadelfia Hoy Jesús Te Está Diciendo Ya No Hay Más Muerte Solo Hay Vida Y Vida En Abundancia Por Cristo Jesús Ya No Hay Más Personas Que Se Sientan Desamados O Rechazados Porque Son Amados Por un Amor Infinito En Cristo Jesús Somos Amados Por Cristo A precio De Muerte A precio De Sangre Con eso Él compró Nuestra Libertad Y Nos Nos Dado Nombre Nos Ha Cubierto Nos Ha Guardado Nos Ha Elegido De En Medio De Muchas Creaciones Nos Ha Elegido A Nos Para Ser Sus Hijos En La Época De Jesús No Había Baales Pero El Continuo Semidios Con el Que Jesús Peleaba Era Contra El Fariseísmo Porque Todas Estas Personas Se Dedicaban A Amar Más La Ley Y La Forma Antes Que Amar Al Dios Que Creó Las Leyes Y Las Formas Era Más Importante Para Este Tipo De Personas Seguir Las Formas Antes Que Decir Amo A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Amo A Mi Prójimo Como A Mi Mismo Pusieron A Las Leyes De Primero Antes Que Dios Pusieron Primero Ese Estado De Confort Antes De Que Sanara Un Necesitado Un Día Sábado Y Eso Es Lo Que Jesús Quiere Que Hagamos En Esta Mañana Él Quiere Que Cambies Todo Lo Que Has Puesto En Primer Lugar En Tu Vida Él Quiere Que Se Lo Regreses A Él Si Antes Un Trabajo Estaba Por Encima Que Dios Hoy 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 Volvele A Poner A Dios De Primer Lugar Si Una Relación Está Por Encima De Dios Hoy Volve A Poner A Dios En Primer Lugar Si Una Enfermedad Está En Primer Lugar Antes Que Dios Hoy Volve Le A Poner A Esa Enfermedad A Dios De Primero Porque Cristo Ya Pagó El Precio Su Muerte Valió La Pena Filadelfia Valió La Pena Porque Hoy Tenemos Acceso Al Padre Y Es Por Eso De Que Como Dice Romanos 1 16 Por Eso Es Que Yo No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Y Cuál Es El Evangelio El Evangelio Es Que Jesús Vino A Esta Tierra Vivió Predicó Murió Por Mis Pecados Y Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Ese Es El Poder Del Evangelio Tu Poder Reside En Cristo Jesús Las Fuerzas Que Te Hacen Falta Hoy Están En Cristo Jesús Es Su Amor Y Su Misericordia Y Su Gracia Los Que Te Hacen Caminar Y Despertar Cada Mañana Para Hacer Las Cosas De Una Mejor Manera De La Manera En Que A Él Le Agraden Y No Con Lo Que Vos Crees Que Es Correcto Y Continúa Romanos 1 17 Que Dice De Que Por Eso Es Que La Fe Justifica Al Justo Y Una Consulta Cómo Se Transmite La Fe La Fe Entra Por El Oír No Vamos A Lograr Tener Fe Si No Escuchamos La Revelación De Su Palabra Los Testimonios Que Dios Ha Obrado En Tu Vida Todo Lo Que Estaba Muerto Hoy Es Vuelto A La Vida Todo Lo Que Estaba Enfermo Hoy Es Sano Todo Donde Había Soledad Hoy Hay Amor Y Gracia De Parte De Nuestro Señor Jesús Amén Por eso Hermanos De que Es nuestra Comisión Cómo Pues Creerán En Aquel Del Que Nunca Han Oído Cómo Pues Invocarán A Aquel Del Cual Nunca Han Oído Ese Es Nuestro Reto Si Queremos Personas Justas Tenemos Que Predicar El Evangelio Si Queremos Ser Justificados Por Fe La Fe Del Evangelio Está Puesta En Nuestro Señor Jesús Porque El Aprobado Por Dios Vive Por La Fe Quiero Que Te Pongas De Pie Quiero Que Hagamos Una Oración Breve Gracias Padre Te doy Por Esta Iglesia Espíritu Santo De Dios Gracias Te Te Damos Porque Tú Estás En Cada Corazón Y En Cada Mente Que Tiene Hambre Y Sed De Ti Hoy Señor Oro Por Cada Uno De Los Hermanos Que Está Aquí Representando Una Familia O A Su Familia Completa Hoy Hoy Oro Señor Por Cada Persona Que Se Sienta Sola Por Cada Persona Que Se Sienta Que No Hay Salida Hoy En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Que Tú Te Reveles En La Vida De Cada Uno De Ellos En El Nombre De Jesús Hoy Clamamos Por Sanidad Espiritual Emocional Psicológica Una Libertad En Todos Los Sentidos Porque Cristo Nos Ha Librado Cristo Nos Ha Comprado Con Precio De Sangre Hoy Te Pido Por Esta Iglesia Señor Para Que Fije Su Rostro Y Su Mirada En Ti Señor No En Hombres No En Formas No En Sistema Si No Fija La Mirada En Cristo Jesús Porque De Donde Vendrá Nuestro Socorro De Lo Alto De Los Montes De Ahí Vendrá Señor Porque Ahí Tú Estás En Medio De Nosotros Padre Hoy Yo Te Pido Señor De Que Tú Fortalezcas A Cada Corazón Que Se Encuentre Débil Hoy Te Pido Señor De Que Cada Persona Que Esté Luchando Contra Un Problema Un Pecado Un Vicio En El Nombre De Jesús Hoy Te Pedimos Que Tú Te Hagas Cargo De Ese Problema Porque Cuando Somos Débiles Tú Te Haces Más Fuerte En Nosotros Hoy Te Ponemos A Ti En Primer Lugar Porque No Queremos Caminar Sin Que Tú Vayas Adelante De Nosotros Hoy Te Pido Señor De Que Tú Te Hagas Real En Sus Corazones Y Que Logren Amar Aquel Que Dio Su Vida Por Ellos Porque Tú Los Amases Primero Que La Iglesia Bautista Filadelfia Sea Eso Una Iglesia Del Amor Una Iglesia De Misericordia Una Iglesia De Perdón Una Iglesia Que Va A Buscar Al Necesitado Aquel Que Se En En Perdido En Jesús Señor Hoy Te Pedimos Que Tú Te Hagas Real En Nuestras Vidas No Más Muerte No Más Desamor No Más Huérfanos Solo Hijos De Dios Hijos Amados Hijos Que Tienen Vida En Abundancia Porque Eso Es El Evangelio De Nuestro Señor Jesús Todo Eso Te Lo Pedimos Y Te Lo Rogamos En El Nombre Maravilloso Del Que Vive Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Amén